Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy estoy con Jorge Aquiroga, el CEO de Blacksep y vamos a hablar de uno de los reportes, digamos, más completos que yo he visto en los últimos 5 años en el país acerca de comercio electrónico. Venga, déjeme arrancar con una cosa porque no sé cuánta gente sabe qué es Blacksep, entonces arranquemos con qué es Blacksep. Ok, Blacksep es una empresa de servicios profesionales que ayuda a grandes y medianas empresas en los países donde jugamos en Latinoamérica a construir su futuro con el poder de la tecnología. ¿Cómo aprovechamos la tecnología para ayudarle a empresas a construir su futuro? En diferentes ramas. Una de las ramas que más hemos explorado y donde más trabajo tenemos es el comercio electrónico, que creemos que es parte importante del futuro que se debe construir en la C3. ¿Pero son una plataforma de comercio electrónico? No, somos una empresa de servicios, entonces hacemos desde, nos gusta decir que hacemos desde la estrategia hasta los resultados de las empresas. Entonces no somos ni la consultora que solamente le entrega lo que usted debe hacer, ni la empresa que solo desarrolla software de acuerdo a lo que usted le diga, sino combinamos la tecnología, el conocimiento de negocios, el conocimiento de los usuarios para tener soluciones desde la estrategia hasta los resultados. Listo. Usamos tecnología, plataformas de otros, etcétera, pero no somos plataformas. ¿Por qué sacar un reporte de e-commerce en Colombia, digamos, por qué usted debe sacar este reporte y no utilizar los datos que pueda generar la Cámara de Colombia en el comercio electrónico? Digamos que en el reporte usamos los datos de la Cámara de Comercio Electrónico. Hay diferentes gentes que están haciendo grandes esfuerzos por tratar de recopilar información de la industria, pero creemos que en nuestro posicionamiento, en nuestra posición como líderes de la industria de servicios de comercio electrónico, trabajando con la gran mayoría de los retailers y las empresas que hacen e-commerce, tenemos una posición privilegiada y casi que un derecho de poder acercarnos a todos los jugadores y decir, venga, recojamos datos, no solo de gobierno, de entidades o asociaciones como la Cámara, sino vamos a los jugadores y entendamos qué está viendo cada uno y tratemos de masajear esos datos para dar una visión al mercado de qué está pasando. ¿Por qué es tan difícil conseguir datos de e-commerce en Colombia? Uno mira, por ejemplo, datos de e-commerce en Europa, uno mira, por ejemplo, datos de Black Friday y datos de Cyber Monday y a las dos semanas hay. Usted va a la Cámara de Comercio Electrónico y busca datos de Ciber Lunes y todavía están los del 2017. ¿Por qué no hay datos rápidos y efectivos? Siendo que estamos en un modelo, digamos, en el que los datos deben estar el mismo día o van a tardar el próximo día disponible. No estoy muy seguro cuál es la respuesta de por qué la velocidad de ciertas cosas. Yo creo que la Cámara ha hecho un esfuerzo importante en recopilar los datos de los eventos como Ciber Lunes y Black Friday. La verdad es que el comercio electrónico es una cosa relativamente nueva en el país. Hace 6 o 7 años usted veía poco o nada de lo que estaba pasando. Porque veníamos grandes jugadores haciendo e-commerce, empezando, pero era insignificante. Y recientemente hay cada vez más movimiento, entonces yo creo que cada vez va a haber más interés y más velocidad porque los datos estén ahí afuera. Ok. Arranqueamos un poquito sobre el reporte y le reitero, la verdad, nunca había visto un reporte de esta magnitud, por lo menos en Colombia. Claro, entonces usted en Brasil lo ve, en Argentina hay algo, pero en Colombia no. Entonces voy a arrancar diciéndoles que muy bien, me va a ser súper chévere. Lo que estamos viendo es que Colombia es como el quinto en la región, ¿no? O sea, hay un jugador gigante que es Brasil, que por el tamaño de su mercado está en otro mundo. Argentina y México juegan un rol, digamos, secundario. Y luego estamos Chile y nosotros, y después están el resto de los países. Entonces, ¿qué le falta a Colombia para crecer, para poder, digamos, pasar a Chile o llegar a México? Porque usted ve otras industrias, por ejemplo, yo vengo en la industria de software. Ok. Y en software claramente está Brasil y México, pero Colombia ha estado por encima de Chile y Argentina muchos años en América Latina. ¿Qué le falta al comercio electrónico en Colombia para llegar a ese nivel? Bueno, digamos que Brasil la verdad es que es un cuento aparte, de un tamaño demasiado grande. Si uno ve, por ejemplo, contra Argentina, Argentina es un país que a nivel demográfico tiene características muy simuladas de Colombia, en términos de población, son mucho más adelantados en términos de la educación en tecnología, de las empresas que hay que nacen en tecnología, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en Colombia, fíjense que por ejemplo Colombia ha sido uno de los países que más ha crecido por la interacción de internet porcentualmente en el mundo. De acuerdo. En los últimos años. Entonces yo creo que aunque hoy en día yo no veo una traba estructural en el mercado, creo que hay muchas cosas que se han venido solucionando en los últimos años que tenemos que avanzarlos, pero no hay nada estructural hoy. Ok. O sea, no tenemos un problema real, es un tema de cuándo entramos y cómo estamos veniendo, creciendo en ese momento. Usted va a ver que en Estados Unidos entre el 10 y el 15% de las ventas totales de comercio se hacen a través de e-commerce. Yo no creo, digamos que Estados Unidos estaba en el 1% hace unos 5 años y no nos va a tomar los mismos 10 o 15% alcanzar ese porcentaje. Vamos rápido. Y uno lo vería, siquiera que ahorita lo hablamos, porque uno lo ve, digamos, en el crecimiento del último año, pero déjeme, me voy a un dato que me llamó mucho la atención, que ustedes ponían y decían que en la región en realidad solo se hacen 9 transacciones por usuario al año en comparación con otras regiones. Y uno pensaría que para un país como Colombia 9 transacciones por persona debería ser un número interesante, ¿o no? O estoy leyéndolo mal y dentro de estas transacciones estoy contabilizando, por ejemplo, lo que hago en el banco y entonces ya 9 transacciones no necesariamente están altas. Sí, ahí en esa cifra están incluidos los temas de viajes y pagos, digamos, digitales. Ok. En esa cifra específicamente, más que el comercio retail. Ok, entonces 9 si es bajito porque si yo pagara, no sé, la energía todos los meses por el banco, pues por lo menos tendría 2. Ok, listo. Una de las cosas que estamos viendo, no solo en la región, sino en todas partes del mundo, es que la mayoría de los sitios se han dado cuenta que la gente los visita es desde dispositivos móviles, ¿sí? El computador, digamos, puede que sea el dispositivo del cual finalizo la compra, pero la mayoría de las visitas vienen desde dispositivos móviles. ¿Cierto? Sí, sin duda. ¿Eso qué impacto tiene en mi negocio, en un cliente suyo, al que usted está ayudando a montar su estrategia, por ejemplo, de presencia online, de presencia digital? ¿Eso qué impacta en ese discurso que usted lo lleva a su objetivo? Sí, impacta en que las empresas hoy desafortunadamente en Colombia no tienen un foco lo suficientemente grande en el tema móvil, no está a la par la experiencia móvil, estoy hablando en general. De acuerdo. De muchos sitios, versus el porcentaje que hoy reciben de visitas. De acuerdo. De cualquier sitio móvil. O sea, la gente montó un portal que se ve muy bien en el computador, pero que cuando yo lo voy a ver desde mi teléfono móvil, básicamente la experiencia es perversa. Mire, y no voy a decir un nombre, pero si usted ve uno de los periódicos importantes del país, se mete a su celular para tratar de leer una noticia online desde el celular y no tiene una experiencia decente. Y se arranca la tableta, una cosa es así, una cosa es así, cambian los tamaños y las letras se van y se vienen. Y sin embargo, volvemos al cuento, más del 70% de las visitas que reciben los portales en la región y Colombia no es la excepción, vienen de gente que lo está haciendo desde el dispositivo. Y hay un tema agravante y es el siguiente, y es que el canal más costo eficiente hoy todavía para hacer ventas online sigue siendo email marketing. El canal de comunicación más costo eficiente para una marca, me voy a invertir en email para tratar de ganar un ingreso, sigue siendo email marketing. La gran mayoría de los emails, gran mayoría de los emails, se leen desde el celular. Entonces yo estoy, entonces las empresas están quedando en cuenta que estoy diciendo, no estoy aprovechando el canal más costo eficiente para hacer ventas desde el celular. Porque lo leo en el teléfono, hago clic para que me lleve la experiencia y la experiencia no está utilizada, la persona a los dos segundos de no ver algo que le llama la atención o no poder ver, dice chao, no, no, no. Ustedes ponían unas cifras que me parecían chéveres de crecimiento y básicamente es, arrancamos digamos creciendo muy fuertemente, 2013 se vendían 5.390 millones de dólares y 2017 estamos en 17.800 millones de dólares y el año pasado se hicieron 87 millones de transacciones en línea en Colombia. Sí, es un nuevo récord importante. Es un número bastante importante y pasamos en una participación del PIB de un 2% en el 2013 a un 5.6. Empieza a ser muy raro. Ya hoy estamos a septiembre, ¿cómo cree que va a terminar el 2018 por lo menos a nivel de transacciones y a nivel del PIB? Digamos que el porcentaje de crecimiento de los últimos dos años en términos de volumen de transacciones ha sido como el 20 y pico por ciento, lo que nosotros estamos viendo es que este año va a ser muy parecido, o sea, el crecimiento va a ser entre el 20 y el 25 por ciento en términos de número de transacciones. Ok. O sea, deberíamos poder pasar las 100 millones, correcto. Ok. Y eso debería pegarle al PIB. La otra cosa que estamos viendo es que no solo estamos haciendo más transacciones, sino que las transacciones, el ticket promedio de las transacciones está creciendo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Hay mayor confianza para hacer compras más grandes. Entonces, digamos, hay muchos jugadores que empiezan a comprar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se desarrolla la industria de e-commerce? Primero, el tema de viajes. Sí. Entonces, ¿dónde más hay confianza inicialmente? Que los tickets son en general altos, pero esa ola ya la cubrimos. Ya hoy, digamos que la gran mayoría de las personas que están planeando un viaje y hacen su investigación online, muchas compras las van a hacer otra vez online. Entonces, eso sube el ticket, pero eso ya lo pasamos. Después empiezan a haber compras de cosas muy pequeñas, accesorios, cositas chiquitas, una camiseta, etc. Y poco a poco lo que hemos visto es que los usuarios, a mayor confianza, pierden el miedo y compran algo más grande y más duro. Vea, usted acabo de mencionar un tema, veía el cuadro de Internet Retailing por categoría y fue algo que me llamó la atención porque no sé si no lo entendí. Pero usted mencionaba claramente el tema de viajes. Y cuando uno mira estudios en todas partes del mundo, viajes, ha sido uno de los pioneros y digamos es uno de los que más aparece. Sin embargo, yo en el cuadro no veo viajes y no sé si es que lo estoy viendo de una manera diferente. Porque ese cuadro habla de retail. Retail, retail. Saca el tema de viajes. Perfecto. Y ahí en retail lo que estamos viendo es que hay tres categorías grandes. El primero, ropas y calzado. El segundo es mejoras para hogar y jardinería. Y el tercero, los productos electrónicos. Que tal vez la naturaleza misma de quien compra un producto electrónico lo hace un poco más ácido. Ah, está bien, voy a comprar este teléfono por acá porque se siente cómodo con la tecnología. Sí. Hay un tema importante y es que la categoría de ropa ha crecido mucho más que, por ejemplo, la categoría de electrónicos. Y es natural. En el mercado más maduro uno ve que la categoría de ropa pesa mucho y crece mucho por la frecuencia. Usted compra un televisor o un lavador a cada cinco días ayer. Correcto. Mientras compra ropa todo el mes. Pero usted empieza a coger confianza. Pero venga, ese es uno de los, otro de los temas que uno siempre ha oído, ¿no? Bueno, hay dos temas que yo siempre he oído que la gente habla cuando dice no estoy listo para comprar en internet o para justificar los bajos, las bajas cifras de e-commerce en los países. El primero es el medio de pago. Y el segundo es, ¿y qué pasa si lo que me llega no es, no me gusta, no me sirve? Entonces, el caso de ropa creo que es una buena discusión. Hoy en día, ¿qué pasa? O sea, estamos viendo, el año pasado nos sacamos un par de notas sobre comercios muy grandes en el país que tienen unas políticas de devolución pensadas para el brick and mortar, pero que cuando usted me envía y entonces dura tres días enviando y entonces se demora cinco días en llegar, cuando yo llego a decir, oiga, es que no me quedo, me dicen, no, pero ya se te venció el plazo para cambiar el producto. Usted cree que eso ha cambiado y los comercios están entendiendo que parte, tema es generarle la confianza al usuario para que el usuario diga, sé que si el zapato no me escupo, lo puedo devolver y me van a dar plata ya que es. Sí, y fíjese que desde el tema incluso regulatorio ha habido un avance importante. Y por ley, hoy, si usted compra un producto online y quiere la devolución en los siguientes cinco días, sin importar la razón, lo puede hacer. Eso tenemos que darlo a conocer bien más, pero el hecho de que los comercios se metan en la cabeza. Es decir, yo tengo cinco días para devolver el producto. Sí, sin importar la razón. Devolver quiere decir enviarlo o devolver quiere decir que el producto ya esté en la bodega del comercio. ¿Por qué? Porque con uno de los, digamos, retailers grandes del país, lo que vimos el año pasado, con un ejemplo que nos escribió un amigo nuestro, fue eso, precisamente. Fue, oiga, fui al sexto día, ¿sí? Pero, o sea, lo pedí, se demoró cinco días en llegar. Ahí se acabaron los cinco días. No, tiene que ser ese que se va a decir. Ah, muy bien. Entonces, yo tengo en mi poder cinco días. Ya no, ya no contabilizo desde que usted lo despachó y salió de su bodega, sino desde que yo no me sonó, imagínese. Así era el año pasado. Pero me parece, yo no sabía, por ejemplo, esa normatividad, me parece interesante. Entonces, los comercios sí se están dando cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No tienen complicaciones a nivel de tecnología, de integración del sistema en la tienda, pero eso tiene que ser transparente para nosotros. De acuerdo. Y volvemos al cuento, las soluciones no necesariamente son solo tecnológicas, sino que tengo que tener, además, todo un proceso claro de cómo despacho, cómo recibo, cómo hago el cambio, ¿no? Y a veces la gente se cree, pues mucho, se queda en, monté un portal, un chavo, y se les olvidó, fue el resto de la cadena, digamos, de valor de eso. Y el segundo punto era lo que hablábamos un poco de el medio de pago. Una de las discusiones grandes de este país es que nuestro nivel de localización es bajo y que, por ende, entonces hay mucha gente que prefiere no comprar en línea porque no puede pagar en línea. Pero una de las cosas chéveres que hay en el estudio es los diferentes métodos de pago que estamos usando, bien sea PSE, bien sea tarjetas débito, bien sea tarjetas crédito, bien sea vaya y pague en un punto de valor todo, bien sea pago contra entrega. Ustedes, ¿cómo ven, digamos, que eso afecta o que puede generar una mejora en el mercado? Afecta sin duda. Digamos que ahí tenemos una mejora como país importante a nivel de la oferta para pagar porque pagar hoy desde una cuenta de ahorros como tenemos que pagar hoy desde una cuenta de ahorros no es una buena experiencia. O sea, tener que entrar al banco, estar redirigiendose entre diferentes portales, eso no tiene ningún... Y login aquí, login aquí, login aquí y espérese que todos ellos se abren y ya volvamos a cambiar. Y lo hemos hablado en muchos foros y hay una cantidad de complicaciones tecnológicas, regulatorias de mercado, de jugadores, etc. Y sin embargo hay unos que funcionan muy bien. Yo le decía la cámara de comercio, no la electrónica, yo le decía la cámara de comercio que era imposible que el sistema de ellos de pago fuera así. Uno paga la matrícula, ¿no? Y le dieron 14 correos indicando que yo le decía, venga, quiero un correo. Quiero no tener que salir a usar otro sistema donde me vuelve y me pide los datos que usted ya tiene. Pero usted entonces lo que está diciendo es, uno, desde el marco de vista, desde el marco regulatorio tiene que haber unos cambios, pero también tiene que haber, digamos, una simplificación de ese proceso de pago para que el usuario lo sienta más amigable y más fácil. Sin duda. Mire, yo oí la semana pasada del presidente de HubSpot, que es una empresa gigante de tecnología de marketing digital, y decía, nosotros lo que estamos viendo es que se ha vuelto para las empresas más importante diferenciarse por la experiencia que por el producto. Hoy en día diferenciarse por producto a nivel de estrategia, digamos, por proteger el negocio, es difícil. Y si usted lo mira, el 82% de los CEOs en el mundo dicen, el foco de este año es mejorar la experiencia del cliente, es mejorar el viaje del cliente de tal manera que no tenga tantos obstáculos. Ese tiene que ser el foco. Y en e-commerce más. Y en e-commerce más porque al final, pues, pareciera ser el futuro. Sí, 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 sí. Oiga, una pregunta de, aquí hay varios actores. Acá está el comercio, aquí está la plataforma o la pasarela de pagos, aquí está quien hace los despachos. ¿Hoy hay alguien que pueda ofrecer toda la cadena a ese comercio de, yo le hago la pasarela de pagos y además le hago la entrega y demás, o todavía la gente tiene que negociar con tres y cuatro operadores si querés expresar? Pues parte de nuestro trabajo como Blacksy es hacer, facilitar a través de, digamos, es muy difícil que eso se vuelva, digamos, un solo proveedor. De acuerdo. Pero nuestro trabajo precisamente como agregadores y como consultores, es decir, mire, hay toda esta oferta de tecnología, toda esta oferta de plataformas, toda esta oferta de logística, toda esta oferta de servicio al cliente, porque hay muchas capas en comercio electrónico, cómo escogemos las mejores para cada empresa. Déjenme para terminar, ya que estamos hablando como experiencia, hablemos de un tema que ustedes le dedican a un capítulo completo que se llama lealtad. Cuando hablan de los factores determinantes de lealtad del comercio electrónico, ¿qué le dice usted a sus clientes? O sea, ¿cómo generó lealtad en ese cliente que muy posiblemente hoy, a diferencia de antes, y yo siempre en mis charlas siempre se lo digo a quienes venden hoy, antes vendían en su barrio, hoy pueden vender en el mundo, pero hoy también compiten con el mundo, y ustedes también lo tienen por ahí, la cantidad de gente que compra en Amazon o que compra en Alibabao, en Alipay o en Aliexpress, digamos es grande. Y la diferencia es del tag, ¿sí? ¿Cómo caso a un usuario con mi marca y con mi tienda? ¿Cuál es el secreto? Entonces, lo primero es entender por qué es importante hacer eso. Suena obvio, sí, todos queremos lealtad de nuestros usuarios, pero la verdad es que cuando uno estudia los canales de comercio electrónico más exitosos del mundo, en lo que están parados, es en la recurrencia. Ok, sí. Es la única forma de ser exitoso en comercio electrónico, es poder tener una base de usuarios recurrentes que permitan que haya un crecimiento, digamos, importante en la empresa. Entonces, lo primero es entender por qué. Lo segundo es, hay muchos factores, digamos, que generan lealtad o deslealtad en comercio electrónico, los principales. Digamos que lo más importante como para tratar de resumir la idea es crear una buena experiencia del cliente, que suena fácil pero tiene muchas aristas, tiene que ser la prioridad para las grandes empresas, para las pequeñas empresas, y las grandes a veces piensan que eso es solamente tecnología y hemos visto, por ejemplo, creceri.com es una plataforma que está atendiendo pymes, ayudando a las pymes, o sea, es un trabajo de vender online y con Creceri vemos que a veces el trabajo de las pymes que tienen la velocidad para decir es que la experiencia del cliente tiene que ser así y actuar sobre eso puede ser mejor que el que tiene todos los recursos para hacerlo por la complejidad organizacional. Y la burocracia y decir no, siempre lo hemos hecho así. Y por las ganas y la prioridad que tienen de que de verdad a su cliente le vaya bien. Ok. Entonces yo diría que en resumen es crear una excelente experiencia del cliente, generar usuarios leales y eso es la única forma de triunfar en consulta. Ahorita que hablo de deslealtad, digamos ahí la razón más grande de insatisfacción de los usuarios es las demoras del envío, ¿no? Y creo que va con esta misma que estábamos hablando y es ya completé mi experiencia online y ahora tengo que esperar en el mundo físico qué va a pasar. Pero la gente sigue teniéndole como... Ese es como el temor y como el dolor más grande de la gente. Su página puede ser perfecta, puede pagar bien, pero si al final me toca esperar 25 días, pues compro en Alipay o en Aliexpress que igual se me va a demorar de China y me va a costar un décimo de lo que va a hacer. Quiere decir que hay una empresa, un CEO de una empresa brasileña de e-commerce con la que estaba hablando hace poco y la política de entrega de ellos es 25 días. O sea, ellos decían, ¿de 25 días? ¿De cómo venden? Y el tipo vende accesorios para la casa. Pero miren, todo el tema con nuestros usuarios es que tenemos claro dónde está nuestra propuesta. Nuestra propuesta no está entregada más rápido. Y desde el comienzo el usuario lo sabe. Exacto. Creo que eso es lo más importante, que el usuario sepa a qué va a tener. Es el manejo de las expectativas. De acuerdo. Porque cuando usted compra online, si usted no maneja una expectativa, hay una gente que viene en el mercado. Hay una gente que dice que yo compro online y empiezo a hacerle seguimiento al pedido de la ciudad que quiero. Y el tipo me decía a mí, yo le voy a un usuario. Y salió de Shenzhen, salió de Shenzhen. No ha llegado a Canadá, ¿qué pasaría? Se indiviarla a cada track, a cada punto. Y el tipo decía a mí, yo le voy a un usuario. En 25 días le entrego. Pero la oferta, mi propuesta de valor es claro, tengo el surtido más grande del mundo de accesorios para la casa. Pero le entrego en 25 días. Y es una compra que de pronto usted no tiene que ser muy de fan. Entonces yo creo que todo el tema, hay otra frase de un director de Google X que se llama Mogodad, que escribe un libro que se llama Soul for Happy. Y dice, la felicidad es igual a la expectativa que usted tenga en su vida, menos la realidad. De acuerdo. Entonces creo que es un tema de manejo de expectativas que tenemos que hacer mejor para que nos vayas. Muy chévere, vamos a publicar partes de lo que viene en el reporte, pero creo que vamos en un buen camino. ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo creo que vamos en un buen camino. Yo estoy muy feliz, la verdad, en general, como por la industria, porque veo, no voy a decir tampoco el nombre, pero una de las empresas, por ejemplo, más grandes de moda del país, que llevaba, no sé, cinco años pensando si sí iba a vender online, si no iba a vender online, salió online este año y era como la marca, una de las marcas, digamos, que faltaba como para decir, venga, esto es en serio. Entonces yo veo que ya estamos todos metidos en el cuento. Hay muchas cosas por mejorar a nivel de industria, de experiencia. De acuerdo, pero ya todos adentro. Estamos metidos. No es, uy, no, hay unos, hay tres locos vendiendo, si ya nos metimos todos y el mercado va para un bien. Y ya hay números, hay ventas. De acuerdo, de acuerdo. Los números son bien. Cuando usted está hablando del 5 o 6% del PIB, pues tiene uno también peso para ir y pedirle a los reguladores que dejen de ser tan analfabetos tecnológicos y que empecemos a hacer cosas que hacen sentido. De acuerdo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.